Jack Dorsey, presidente de la red social Twitter, anunció que ésta prohibirá los anuncios políticos. Así defendió Dorsey la decisión en un tuit. Si bien la publicidad en Internet es increíblemente poderosa y muy efectiva para los anunciantes comerciales, ese poder trae riesgos significativos para la política, pues se puede usar para influenciar votos para afectar la vida de millones. Algunos legisladores han expresado preocupación ante la posibilidad de que se publiquen anuncios falsos por parte de grupos políticos o hasta los mismos políticos. Un comité de acción demócrata decidió poner a prueba esta pregunta y publicó un anuncio falso diciendo que el senador republicano Lindsey Graham aprobaba el nuevo acuerdo verde, un acuerdo del partido opositor. Facebook quitó el anuncio demostrando que sí revisaría la veracidad de los anuncios de grupos políticos, pero no de políticos. Esto dijo Zuckerberg recientemente sobre las políticas de Facebook al respecto. ¿Prohibiremos los anuncios sobre atención médica o inmigración o el empoderamiento de las mujeres? Y si no vamos a prohibirlos, ¿realmente tiene sentido dar voz a todos los demás en los debates políticos, excepto a los propios candidatos? Zuckerberg insistió en que Facebook mantiene una postura no partidista. Añadió que la decisión no tiene que ver con dinero, indicando que menos del 0,5% de los ingresos anuales de Facebook provienen de esos anuncios. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.